Yo canto locote, yo bailo locote, me he visto locote, la guirla me pone locote, yo canto locote, yo bailo locote, me he visto locote, la guirla me pone locote, fumadote. Yo canto locote, yo bailo locote, me he visto locote, la guirla me pone locote, digo, y haciendo palma arriba y arriba, y haciendo palma arriba y arriba, y haciendo palma arriba y arriba, y el coro carranquio que dice, que dice. Y haciendo palma arriba y arriba, y haciendo palma arriba y arriba, y haciendo palma arriba y arriba, y el coro carranquio que dice, que dice, fumadote. Yo canto locote, yo bailo locote, me he visto locote, la guirla me pone locote, yo canto locote, yo bailo locote. Me he visto locote, la guirla me pone locote, fumadote. Yo canto locote, yo bailo locote, me he visto locote, la guirla me pone locote.